Durante el Encuentro Regional de Cardiología, Corazón y Mujer, médicos chiapanecos fueron reconocidos por su trayectoria y aportación a la medicina por la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y el Colegio de Cardiólogos del Estado de Chiapas. Otro médico distinguido fue el especialista Noé Colmenares por su ardua trayectoria académica. La Gerencia de Desarrollo Gubernamental de la Agencia Espacial Mexicana reconoce a el doctor José Noé Colmenares de Gómez como coronero en Chiapas en el desarrollo de equipos médicos y fundar la carrera de ingeniería biomédica en el Estado de Chiapas. Ingeniería que oferta la Universidad Politécnica de Chiapas, quien se sumó a este reconocimiento. Durante el evento recibió dos galardones más y llamó la atención saber que fue el médico que estuvo encargado de la salud cardiovascular del Papa Juan Pablo II durante su visita a Chiapas. El especialista exhortó a la población y en especial a las mujeres a checarse el corazón. La prevención es uno de los métodos más olvidados tal vez y desde luego el menos caro. Entonces prevenimos y tenemos buenos resultados. En la Cámara, Freddy Velásquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.